de la Corte Suprema de Justicia La Cancillería dijo no tener ni idea de si Gustos había pedido asilo o no, pero sus voceros prometieron que iban a verificar. Esta tarde el abogado del exmagistrado garantizó que Gustos va a regresar a responder ante la justicia. No tiene ninguna restricción en este momento para salir del país, ni la ha tenido tampoco, nunca tuvo restricciones de movilidad. De hecho ha tomado sus vacaciones no solamente este periodo de diciembre, sino ya había tomado vacaciones anteriormente por un periodo también largo y eso no ha causado ninguna conmoción y cada vez que lo ha requerido alguna autoridad y en particular la Comisión de Investigación y Acusaciones se ha presentado a los llamados de la justicia. Fuentes de la Comisión de Acusaciones nos dicen que muy pronto habrá resultados en las investigaciones sobre las gravísimas acusaciones que pesan contra el exmagistrado. Veremos si es cierto, porque si es así, esta sería la primera vez que funcione esa comisión que muchos llaman de absoluciones. El gobierno colombiano está preparando una curiosa lista. Se trata de los funcionarios y particulares venezolanos vinculados al régimen de Maduro y que van a ser declarados como personas no gratas. Por lo tanto, no podrían entrar al país. Esto hace parte de los acuerdos a los que llegaron los cancilleres del llamado Grupo de Lima. Perú ya elaboró su lista y la hizo pública y en ella figuran 100 personas. Canadá hizo lo propio y hay 50 personajes del gobierno de Venezuela que ese país no quiere ver en su territorio. Está cantado que en el caso colombiano el primero de la lista será Nicolás Maduro. La gran pregunta es si este tipo de listas generan alguna presión o simplemente es un saludo más a la bandera. Llegó el 2019 con elecciones locales y algunos políticos ya están en campaña. Este fin de semana en Bogotá, Samuel Hoyos, quien renunció a su curul en la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en los últimos días del 2018, estuvo en Monserrate repartiendo volantes con camiseta a bordo. Por el lado de los verdes estuvo el excongresista Antonio Navarro bailando salsa en el barrio Egipto. Mañana hay reunión en el Centro Democrático citada por Samuel Hoyos, así como otra convocatoria del precandidato de ese mismo partido, el concejal Diego Molano, quien le va a contar a los interesados en su candidatura cuál es su propuesta de campaña para Bogotá. Y por el lado del petrismo, el concejal Holman Morris anunció lo que ya era previsible, que su movimiento se unirá al partido Maíz para apoyarlo. Todos estos movimientos ocurren a un mes de que se cierren las inscripciones en el Consejo Nacional Electoral para las consultas internas de los partidos. Esta es la verdadera razón del afán de figuración de los candidatos por estos días. Y a propósito del hueco que dejó Samuel Hoyos en la Cámara de Representantes, la pregunta es si el viceministro de Política, Juan Manuel Daza, a quien le correspondería la curul, se va a posesionar como representante por Bogotá. La ley quinta indica que el reemplazo de una curul se debe posesionar a los ocho días hábiles de haberse dado la vacancia. Samuel Hoyos renunció el 31 de diciembre, lo que indica que hoy se cumple el plazo para ocupar o desistir de ese escaño en la Cámara de Representantes. La incertidumbre está en torno a si toca buscar viceministro que lo reemplace o le toca empezar a pasar papeles a Óscar Cárdenas Mora, quien sigue en la lista. El viceministro Daza anda indeciso, no sabe que es mejor si quedarse en el ministerio o irse para el Congreso. Lo cierto es que su partido preferiría que se fuera para la Cámara porque ven a Cárdenas más cercano al Partido Liberal que al propio Centro Democrático. Se anunció un segundo plantón convocado por el colectivo Renuncia Fiscal para seguir solicitando la dimisión de Néstor Humberto Martínez. La idea de este grupo de ciudadanos es que el próximo 17 de enero, a las seis de la tarde, se reúnan en todas las sedes de la Fiscalía, Consulados y Embajadas, los ciudadanos que quieren que el fiscal renuncie. Hoy, en horas de la tarde, emitieron a través de las redes sociales un comunicado en donde hacen el llamado, pero además enfatizan en su indignación ante aquellos que los quieren estigmatizar y señalar de terroristas y de estar siendo utilizados por un movimiento político. Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que descansen.